Y si encontraste en mi pasado Una razón para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido si te conviene Mucha vez, corazón, lo que tú quieres De mi pasado, preguntas solo que cómo fue Si antes de amar debe tenerse Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntan todos Que cómo fue Si antes de amar debe tenerse Dar por un querer la vida misma Sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado, preguntas solo que cómo fue Gracias por ver el video